Y nuestra recomendada en este caso es Torrente Cuatro, Crisis Letal, una película española, una comedia policial que tiene entre los invitados, artistas invitados, al hijo de Isabel Pantoja, también está allí y participa David Bisbal y el Kun Agüero, este es el informe. ¿Y los años? ¿Antes de alguna enfermedad? No, yo sí. ¿Diabetes? No. ¿Problemas del corazón? Me enamoro muy fácilmente, doctor. Años y años sin hablarse, años de enemistad familiar. Sin embargo, un día el silencio entre los dos hermanos se rompe y ellos vuelven a encontrarse. Los Marciano es una familia bastante particular y también el nombre de esta película tragicómica que llega esta semana a los cines de Córdoba. Los hermanos en cuestión son Guillermo Francela y Arturo Puig. Completa del elenco Rita Cortese y Mercedes Morales. Dirige Ana K. Según los forenses, no hay duda de que Sara se quitó la vida anoche. Los ojos de Julia es un thriller, pero también una película de terror. Producida por el español Guillermo del Toro, el film centra su historia en Julia, una muchacha con una enfermedad degenerativa que le afecta a los ojos y que de a poco la irá dejando ciego. ¿Cómo quiere que encontremos a un hombre a quien nadie parece haber visto? El juego entre lo que ella ve y no ve es la base del miedo del film. Para muchos, él es el portero del Teatro Bolshoi, la persona que lo mantiene limpio. Pero lo que no muchos saben es que atrás de Andrei Silopov se esconde su pasado de gloria como el más exitoso director musical de la Unión Soviética y de la célebre orquesta del mismísimo Teatro. El concierto, una película sobre todo para los amantes de la música. Por último, en el Cine Club Municipal, Hugo del Carril propone dos estrenos. Por un lado, Un Amor de Verano, un drama sobre el paso de una mujer de la adolescencia a la adultez. Y la otra película es Norte, una rock movie noruega sobre el encuentro de un padre con su hijo.